El Liceo Polivalente, Elvira Brady Maldonado, tiene una dilatada trayectoria en la formación educacional de los jóvenes de San Bernardo. Durante los 106 años de vida, nuestro establecimiento educacional se ha caracterizado por la calidad de su cuerpo directivo y docentes. La fortaleza del establecimiento quizás son sus 13 especialidades que se rinden. La atención a las niñas en forma integral, la participación y la convivencia que se muestra en el establecimiento. Y por supuesto, generar técnicos que después pueden seguir estudios superiores y desarrollarse en toda su capacidad al servicio de la comunidad y del país en general. El Liceo Polivalente, Elvira Brady, se imparte las especialidades técnicas de gastronomía y enfermería, donde los alumnos reciben todos los conocimientos teóricos y prácticos que en el futuro les permitirán desenvolverse de manera óptima en el mundo profesional. Mira, las dos se destacan por el servicio. La de gastronomía es por el emprendimiento, por la fortaleza que tienen de trabajar en conjuntos de la creatividad y la atención a las personas. La de enfermería es netamente por servicio, voluntad y paciencia a la atención al paciente, que es la persona que lo requiere. Y ellas tienen que saber contener, ayudar, dar una solución y estar ahí cuando las personas nos sentimos más vulnerables, que es precisamente cuando estamos enfermos. En la especialidad de gastronomía, los estudiantes cuentan por toda la infraestructura necesaria para aprender haciendo las materias propias de su profesión. A los alumnos se les entregan herramientas, tanto habilidades blandas, fortalecer lo que es la personalidad, que tengan un cierto carácter, que puedan ellos ser jefes tal vez de su grupo o el jefe de taller. Se les entregan habilidades de conocimiento, tanto en tipos de cortes, preparaciones y algo tan básico que tiene que ver el manipulador de alimentos, desde el lavado de manos hasta cuánto tiempo tienen que cocinar un pollo, etc. Salen con diferentes tipos de grados de habilidades para que salgan totalmente dispuestos al mundo laboral. Es muy importante que los chicos aprendan a trabajar en equipo, que se comuniquen, que aprendan a salir del paso también por las diferentes dificultades. Esto es solo para terceros medios, ya en cuartos medios esto se dificulta un poco más, obviamente porque sube de nivel, pero en sí, en eso consiste el taller. En este colegio, la formación que tenemos los deja muy bien capacitados de tal manera que ellos tienen un sinfín de posibilidades de trabajar en consultorios, en hospitales, en hogares de ancianos. Tienen las posibilidades de desarrollarse en cualquiera de los lugares de trabajo. Hay harta posibilidad de trabajo y salen muy bien preparadas. Tenemos tres talleres de enfermería donde las alumnas vienen a hacer su práctica de lo que nosotros les enseñamos en forma teórica. Como ven, ustedes están súper bien equipados, o sea, tenemos todo lo que necesitan los alumnos como para hacer una buena práctica. Los alumnos y alumnas valoran el trabajo de sus profesores y destacan las condiciones e infraestructura de nuestro liceo. Encuentro que en el área de gastronomía el liceo nos prepara muy bien. Tenemos muy buenos profesores que nos enseñan muchas técnicas, que nos enseñan la experiencia que ellos han tenido fuera del área de trabajo, porque son profesores que han trabajado fuera. Y tienen muy buena enseñanza hacia nosotros. Siempre están al lado de nosotros, metiendo así, diciendo lo que tenemos que hacer. Tienen muy buena forma de enseñar, entretenida. Siempre más encima con preparaciones buenas, que uno más encima se entretiene en el área de gastronomía. Y que eso es lo bueno, porque lo que a uno le gusta, ellos siempre te enseñan con cariño, que uno tiene que hacer las cosas bien y con amor. Yo opino que es un buen liceo y que tiene los elementos necesarios para nosotros y que hay un buen compañerismo entre todos los liceos. Bueno, yo encuentro que es bueno aquí en el liceo, porque nos llevan a talleres, hacemos prácticas, mucha teoría. Salimos bien preparadas. En cuanto al liceo, es bien organizado, con las prácticas y cosas así. Mi experiencia ha sido súper buena, lo han acogido súper bien, los profesores son simpáticos. Y estoy súper bien, me siento feliz, estoy cómoda. Además, contamos con una diversidad de talleres que complementan el proceso formativo de nuestros estudiantes. El liceo es bueno y que los profes nos sacan adelante y todas esas cosas. El liceo es súper bueno, hacemos cosas ricas y es bacán. Este ha sido el reportaje al liceo polivalente Elvira Brady Maldonado, realizado por las alumnas del taller de periodismo de la comuna de San Bernardino. Estamos seguros que les ha gustado. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina